Desde la alcaldía de La Chería queremos invitar a toda la comunidad de Urbaneja para que asista este sábado 15 de junio a la primera caminata 2K Padres e Hijos que se va a realizar desde y hasta el Parque Recreacional Virgen del Valle donde habrá reconocimientos en los tres primeros lugares, premios, rifas, una caimanera de fútbol, una actividad completamente gratuita para toda la comunidad donde se espera la participación de toda la familia de Le Chería en torno a la celebración de todos los padres en su día. Los esperamos este sábado a partir de las 7 de la mañana en el Parque Virgen del Valle.